hola qué tal y bienvenidos a check engine news informándote del acontecer automotriz nacional e internacional de lunes a viernes no olvides de que también para mantenerte siempre informado y al contacto con nosotros también puedes seguirme en todas mis redes desde tick tock instagram y también facebook simplemente como check engine oscar te dejo en la descripción de este vídeo los links a todas mis redes así que comencemos con todas estas noticias toyota supra mk 52 j z cuando el fabricante en nipón anunció el lanzamiento de una quinta generación del toyota supra inspirado en el concepto ft 1 iniciales de future toyota los fanáticos celebraron el regreso más no los puristas que criticaron a más no poder el motor y la plataforma que se utilizó para traerlo de vuelta resultado de una alianza con bmw el nuevo supra comparte plataforma con el bmw z4 el motor 6 cilindros en línea twin power turbo conocido como b58 que es uno de los motores más utilizados por bmw en diversos modelos acoplado a una única opción en ese momento de transmisión automática que tampoco convencía a los puristas aunque lo de la transmisión cambiaría tiempo después el rechazo se dio por parte de los fanáticos aunque toyota dio a conocer que el motor fue modificado por ellos mismos para un mejor desempeño no pasó mucho tiempo antes de que uno que otro mecánico loco decidiera que lo único que le faltaba al nuevo supra era su icónico motor 2 jz gt chicos como marc tacham propietario de una larga lista de autos proyectos anteriores y actuales algunos de los cuales han sido presentados por la revista super street hasta incluso en el sema show estaban contentos con el aspecto del auto pero también cuestionaban su motivación una vez que tuvo en sus manos este toyota supra 2020 ya tenía bastantes ideas dando vuelta en su cabeza y al igual que nosotros se preguntó cómo se sentiría el a 90 con el torque de la legendaria potencia del 2 jz esos pensamientos sobre el poder japonés no tuvieron mucho tiempo para crecer ya que marc sintió que luego de 400 millas con el motor de fábrica se necesitaba un gran cambio sacó el b58 adaptando un 2 jz el cual con algunas modificaciones lograría alcanzar los 1000 caballos de fuerza cifra que es más que usual en los 2 jz a pesar de lo que se pensaba tomando en cuenta algunos de los proyectos de marc este dejó el aspecto exterior del supra en su estado casi original con la excepción de algunos detalles aerodinámicos y tremendos rines o aros de 19 pulgadas estas son algunas de las modificaciones que marc puso en el motor para que éste entregara 1060 caballos de fuerza y 875 libras a pie de torque comenzando por los soportes del motor personalizados un cigüeñal bryan crowe 3.0 10,5 a 1 pistones cp bielas carrion soporte de válvulas supertech retenedores levas gsc 278 cabezal pulido y con puertos de válvulas de 5 ángulos pernos de culata arp precision 76 75 turbo colector de escape personalizado turbo de descarga de titanio escape hks engranaje de levas ajustables válvulas de descarga turbo smart de 44 milímetros colector de admisión sleeper design intercooler de cuatro filas con tubería personalizada bomba de combustible warbro x3 inyectores y de 2200 tanque de competencia de aftermarket industrias e85 tapa de válvulas powerhouse racing enlace extreme y si entendiste todo eso bueno si lo hiciste es fantástico y si no es por eso que ese motor llega a los mil 60 caballos de fuerza electric canna de ken block el audi s1 e-tron 4 también conocido como el s1 honey trump es una bestia de doble motor de 800 voltios inspirado en el legendario auto de rally 4 s1 del grupo b el honey trump comenzó su vida como un sedán rs e-tron gt pero luego se reformó por completo se quitaron las puertas traseras y se le dio una carrocería completa nueva con un paquete aerodinámico estilo pikes peaks el audi s1 honey trump desempeña el papel protagónico en el nuevo corto de ken block electric canna high stake playground en la que el piloto de rally se enfrenta a las vegas el cortometraje de aproximadamente 10 minutos nos recuerda una vez más las asombrosas capacidades de ken block para cerrar áreas urbanas enteras altamente pobladas para realizar actos aleatorios sin que se filtre un solo segundo de imagen antes de tiempo blog aprovecha al máximo las calles vacías de las vegas y rara vez hay un momento durante el cortometraje en el que los neumáticos del audi no estén siendo humeados sin piedad en inquietantes y silenciosos incendios no hay un motor turbo alimentado muy tenso que rebote un limitador de revoluciones ni de un resonido metálico de la transmisión cuando block selecciona las marchas en cambio solo hay un zumbido fantasma cuando el electric vehicle o el y vi atraviesa las calles las estructuras de estacionamientos e incluso dentro del lobby de un casino los espectadores también verán una buena cantidad de cameos de los icónicos autos de carrera y de calle de audi de décadas pasadas así como algunos de los pilotos de audi favoritos de los fanáticos en mi opinión personal el cortometraje cuenta con todo aquello que ha caracterizado a ken block a lo largo de su carrera mostrándonos estos asombrosos y elaborados vídeos por supuesto grabados por la maquinaria de honey gun excepto por una cosa la enorme ausencia del sonido de un motor a combustión interna al máximo de sus revoluciones definitivamente los tiempos están cambiando hyundai y kia retiran del mercado estadounidense y canadiense vehículos fallados hyundai y kia han retirado del mercado ciertos automóviles comunes y sv del 2021 al 2023 equipados con una transmisión de doble embrague o dct el retiro también dará como resultado una orden de suspensión de la venta de los modelos afectados hasta que se puedan reparar desafortunadamente esto incluye la excelente línea de modelos n de la compañía como el elantra n el veloster n y el cona n junto con sus variantes más sencillas con dct o con esta transmisión de doble embrague como la santa fe la santa cruz y sonata también están incluidos el kia k5 y sorent el problema puede provocar la pérdida de energía y la inmovilización de los vehículos afectados pero la buena noticia es que hay una solución al problema que está causando estas fallas un portavoz de hyundai proporcionó información sobre la causa del retiro se deriva de la bomba eléctrica de aceite de alta presión de la transmisión que activa un código de diagnóstico de problemas dtc esto no sólo hará que las luces de advertencia parpadeen en la pantalla del tablero sino que finalmente harán que el vehículo entre en un modo de seguridad si bien esto tiene como objetivo evitar daños adicionales a la transmisión tiene el desafortunado efecto secundario de restringir el movimiento del vehículo a sólo 20 o 30 segundos después de que ocurre la falla después de eso la unidad de control de la transmisión de su del automóvil le indica a los embragues que se desacoplen por completo lo que hace que el vehículo se detenga inmovilizándolo totalmente a pesar de que este retiro afectó a 61 mil 861 vehículos hyundai y 69 mil 38 kias en los estados unidos y canadá según hyundai no ha habido accidentes ni lesiones debido a esto dicho esto que un vehículo se inmovilice repentina e inesperadamente es claramente un posible problema de seguridad este problema tampoco afecta a todos los vehículos hyundai 2021 2022 equipados con dct de acuerdo con la hoja del distribuidor que hemos visto si bien hyundai y kia son propietarios de la misma empresa matriz y comparten varios componentes operan como dos entidades separadas en el momento en que está hecha esta publicación un representante de kia no pudo confirmar si alguno de los vehículos de esa marca se vio afectado por este problema desde entonces kia ha confirmado que algunos de sus vehículos se ven afectados incluso el sv sorento 2021 2022 y el sedán k5 2021 2023 ya sea que tenga un hyundai o un kia si crees que podría haberte afectado por este retiro claro en sus versiones americanas como les decimos acá en latinoamérica o cualquier otro puede visitar el sitio de búsqueda de retiro de la nh tsa en internet e ingresar el número de identificación o tu número bing del vehículo también puedes consultar la página de retirada de hyundai para los eeuu o canadá para obtener más información hasta aquí las noticias del día de hoy no olvides que si te han gustado y eres nuevo en el canal suscribirte si no lo has hecho de igual manera recuerda activar la campanita para que ésta te avise cada vez que subo un vídeo nuevo tampoco olvides dejar tu like y un comentario porque eso ayuda muchísimo a posicionar mejor este vídeo nos estaremos viendo con más noticias el día de mañana hasta la próxima